¿Qué rock amigos? Bienvenidos nuevamente, soy el melómano y pues bueno, comenzamos. Toca el turno de hablar de una de las bandas que se despiden de los escenarios y bueno en México es debut y despedida aunque ellos estuvieron en Monterrey hace un par de años, a la Ciudad de México nunca habían pisado y lo harán este 23 de julio allá en el autódromo Hermanos Rodríguez. Yo creo que les van a dar el headline de un escenario, lo más seguro es que sea el heaven. Me refiero a una banda formada en 1973 en Nueva York, ya con 43 años de carrera, me refiero a Twisted Sister. Esta banda de glam metal que pues bueno, sirvió de mucha inspiración para otras bandas pero realmente quiero hacer énfasis a muchas cosas que sí vale la pena ver en vivo pero hay otras que no demeritan tanto el lugar que van a tener en el cartel y no me refiero básicamente a que sean malos. No, al contrario, es un rock muy divertido. Es un rock que en vivo pues se puede disfrutar muy bien, yo realmente nunca los he visto en vivo pero he visto unos conciertos en que pues bueno, tocan ellos y hay muchas cosas en las que pues difiero un poco en cuanto a la cuestión de aquí en México. Ojo, no le estoy tirando a la banda porque a mí me gusta, de hecho a mí me gustan más de las únicas dos canciones que la gente conoce que es We're Not Gonna Take It y I Wanna Rock. Pero independientemente a todo ello pues no estoy diciendo que soy un experto en Twisted Sister simplemente pues es una banda que me gusta, que pasa muy seguido en Universal Estéreo y a veces pues cuando sale en una de las playlists que tengo pues es agradable para el oído pero independientemente a todo ello vamos a ser realistas en dos cosas. Obviamente tiene sus cosas buenas de por qué ver este show pero también tiene sus cosas malas. Vamos a ser realistas. ¿Cuánta gente realmente le emociona ver a Twisted Sister en México? No sé, ¿50, 100, 200 personas? Esta banda últimamente, bueno, tiene muy poco para tener tantos años de carrera. Yo siempre he dicho que por más años que tengas de carrera no te hace una banda legendaria. Sí es una banda legendaria porque fue la inspiración para muchas otras pero pues con seis álbumes de estudio, pues, ¿qué puede pasar, no? O sea, años tocando lo mismo, años tocando las mismas canciones, la misma rutina de We're Not Gonna Take It, de estar en el público y decir estos dos güeyes no cantaron y todos queremos que canten We're Not Gonna Take It. Yo también me sentiría frustrado si yo tengo una banda y la gente no corea mis canciones porque solo conocen dos y obviamente, pues, que quieres que coreen la única que conocen sí me sentiría muy frustrado, ¿no? Entonces, es esas bandas que, pues, realmente tienen un show muy similar que llegan a cambiar dos, tres canciones en su setlist pero, pues, de este setlist nunca sale Destroyer, nunca sale The Kids Are Back, nunca sale The Fire, Steel, Burns, y, bueno, las clásicas We're Not Gonna Take It, I Wanna Rock, The Price, I Believe in Rock and Roll, Shoot Them Down, Born To Rise Hell, o sea, realmente, bueno, que en realidad es un... un, este, ¿cómo se llama? Cover, de Motorhead. Entonces, pues, realmente tener un tipo de banda en este sentido, pues, sí, no creo que, o sea, sí va a llamar la atención porque, pues, hay muchos contras, pero también hay muchos pros para ver esta banda. Yo solo expreso mi opinión, si tú distas y difieres de esto, pues, realmente me gustaría que lo compartas acá abajo, pero, pues, es el realismo, o sea, realmente, ¿qué expectativas tiene de Twisted Sister que no sea We're Not Gonna Take It, de I Wanna Rock? O sea, son las únicas dos canciones donde la gente va a brincar que, como insisto, y perdón la comparación, pero yo creo que hasta Moderato está inspirado en ellos porque, pues, tiene la misma, casi vestimenta, la mismo pinche desmadre, solo que Twisted Sister sí toca canciones propias, Moderato no. Entonces, pues, el hecho de ver a Twisted Sister sí llama la atención por varias cosas. Número uno, pues, es una de esas bandas que, pues, sí, o sea, conoce todo el mundo por esas dos canciones que, pues, incluso han salido en películas o algunas de sus otras canciones han salido como en After Mobs o algún tipo de cosas así. Pero, realmente, yo considero que es como un lugar en un cartel que, pues, bueno, dices, sí, pero... Y luego, o sea, sí, 43 años de carrera, pero yo siempre he dicho, o sea, por más 100 años que tengas en algo, no quiere decir que seas bueno o no quiere decir que aprendas a la gente, o sea, si ellos son famosos en Nueva York, si ellos son famosos en Nueva York, pero, pues, busca conciertos de Twisted Sister, son teatros, son lugares para mil, mil quinientas personas. O sea, realmente, como para estar en escenario grande, pues, nada más es por la pura etiqueta de que es su último concierto, que es su despedida, que, bueno, va a estar Mike Portnoy en la batería porque, pues, bueno, está supliendo al otro, al que estuvo anteriormente, pues, bueno, todos sabemos que ya falleció. Pero, pues, realmente, ¿cuál es el sentido de tener una banda así, pues, en un plano estelar? Yo sé que en el Hellfest ellos estuvieron en el escenario principal en un horario bastante cómodo, y eran como las 11, creo, de la noche. Pero, pues, bueno, independientemente de todo ello, no considero que Twisted Sister sea como para anunciarlo con bombo y platillo. Si tan chingones son, o sea, vamos a hacer esto, si tan chingones son, ¿por qué no hacen un porconcierto propio en el Foro Sol? Si tan súper populares son, ni el hecho de que está legendaria, ¿por qué no lo hacían en el Foro Sol solos, o en la Arena Ciudad de México, o todavía en Palacio de los Deportes? ¿Por qué? Porque no lo van a llenar. Tienen que recurrir a un festival en el cual están bandas de un calibre no más alto, sino más populares, en el cual, pues, bueno, si quieres chutarte a Rammstein, tienes que chutarte a Twisted Sister, y obviamente para que no se sientan mal, ¡Oh! Vamos a llenarlo de aficionados de otra banda, pero tiene que verse muy lleno, ¿no? Entonces, en el Hell and Heaven, si ellos cierran el Heaven Stage, lógicamente, o la banda se la chuta porque tiene que moverse de escenario, o la banda simplemente se va antes de que empiece Rammstein. Todos sabemos que en el Hell and Heaven termina una banda y de inmediato empieza otra. Entonces, una de las cosas buenas de este concierto, y no le estoy tirando en mala onda, es que, pues, bueno, va a estar Mike Portnoy en la batería, es un deleite ver a este señor, escuchar a este señor, pues, tocar. Recordemos que Mike Portnoy, pues, ya no está en Dream Theater desde hace un rato. Estuvo subiendo a The Rep en el disco de Nightmare, para este Avenged Sevenfold. Estuvieron un ratito, se fue, y ya estuvo con otros proyectos. Y, ver ahí, pues, bueno, ya ahorita está con Twisted Sister, acompañándolos en su gira de despedida. Es un gran detalle verlos, porque, bueno, también son parte de la música, quieran o no, así llenen sus lugares de mil personas. Twisted Sister, pues, marcó la tendencia del rock, y del metal, y del glamour. En la época de los 70's, cuando, pues, todo mundo pensaba que era un rock para maricas, que así era considerado. Pero, pues, realmente ellos lucharon contra la diversidad, y, pues, ellos dijeron, no sabían qué, pues, somos unos personajes, no tenemos como que una inclinación o una preferencia, nuestra música no va dirigida a una preferencia sexual, sino que simple y sencillamente, pues, somos unos personajes, ¿no? Es la última vez, la primera y última vez que va a estar presentando esa banda en México. Hay que valorar que, pues, son una de esas cosas que, pues, no van a volver a suceder, ¿no? Es como el mil retiro de Judas Priest, pero siguen ahí. Pero, bueno, ojalá, y Twisted Sister sí sea así, porque, pues, realmente es una de esas bandas que, pues, realmente no llenan, no llenan un estadio, no llenan un... Ellos solos, ¿eh? O sea, sin respaldo. Pero, pues, bueno, inmediatamente, pues, va a estar en el Hell and Heaven, engalanando, pues, yo creo que el escenario del Hell, el Heaven Stage para darle paso a Rammstein. Independientemente a todo ello, pues, así son las cosas. ¿Qué esperar de este show de Twisted Sister? Pues, ojalá y toquen algo diferente porque su set list siempre son los mismos, siempre tocan las mismas canciones y como lo comenté anteriormente, mismo chiste en We're Not Gonna Take It, de, ay, vi a dos mexicanos, ¿no?, cantando We're Not Gonna Take It. Vamos a... vamos a... a volver a cantar, pero quiero robarlos a todos gritando, gritando y brincando. O sea, realmente, que nula creatividad tiene para poder hacer un show que, pues, va a ser lo último que van a tocar, al menos aquí en México. Y, pues, bueno, pues, finalmente, yo creo que una de las cosas que va a valer la pena, pues, es eso, ver a Mike Portnoy, ver el último concierto de Twisted Sister, no se lo pierdan. Y, pues, bueno, como canciones que les recomiendo, pues, ya estaba anteriormente, I Believe in Rock and Roll, The Price, I Wanna Rock, ¿cómo se llama esta? Destroyer, The Kids Are Back, y, pues, la más conocida que es SMF, que es como la que la mayoría de veces cierran, pero, pues, son unas canciones que aquí realmente va y viene porque, pues, no es tan conocida como We're Not Gonna Take It o I Wanna Rock. Pero, pues, finalmente, esa es mi opinión sobre la cuestión de Twisted Sister. Sí vale la pena verlo, dar la oportunidad, pero, pues, realmente, si en el mismo horario, yo voy a ser sincero, si en el mismo horario va a estar Behemoth que de Twisted Sister, mil veces me voy a ver a Behemoth, porque Twisted Sister, ¿para qué estar parado como imbécil viendo así el escenario y nada más viendo cómo tocan y así si realmente no me va a inyectar nada? Si yo sé que no es lo mismo ver en vivo a un video, pero, pues, si ves y tú esperas con ilusión que toquen canciones diferentes y siempre es el mismo show, pues, realmente, mejor no voy a ver a Behemoth a comprender ese estilo de música que yo siempre he dicho es muy difícil y apreciarlo en vivo es una de las grandes cosas que tienes que hacer. Soy el melómano, si difieres mucho en mi opinión o tienes una opinión al respecto de esta presentación de Twisted Sister, deja los comentarios aquí abajo. Yo los leo, yo los respondo y, bueno, si quieren entrar en polémica, pues, podemos armar una polémica y armar un videodebate, pero, bueno, soy el melómano, espero les haya gustado este video, no olvides comentar, suscribirte y darle like para que esto me motiva a seguir subiendo videos, agradezco a la gente que ha estado poniendo comentarios y han estado esperando que yo esté haciendo estos especiales. Soy Melómano, nos vemos en la siguiente banda, si tienen alguno que comentar de esta banda de Twisted Sister, con mucho gusto, espero sus comentarios. Nos vemos en el próximo video.